¡Suscríbete al canal! Y nada, ahora aquí me encuentro en el puerto de la Cruz Y nada, feliz de la vida de estar contigo ahora mismo Bueno, aquí es el que me está presentando el trabajo capaz de todo Del grupo Nash Y bueno, háblanos un poquito ¿Cuándo nace Nash? Pues mira, Nash nace hace más o menos un año en Madrid Yo conocí a Basti, uno de los miembros de mi grupo En una escuela de teatro musical Y a su vez conocí a Javi en un casting Y a Oni en un trabajo que tuve posteriormente Nos hicimos muy buenos colegas Y de ahí surgió el poder hacer algo juntos, ¿no? Empezamos a componer La amistad fue alargándose y tal y cual Y coincidimos con Carlos Quintero Que es nuestro actual productor Y surgió la idea de crear un grupo todos juntos, ¿no? Bueno, este grupo Digamos que va en la onda de las Boy Bands, ¿no? Que son cuatro componentes, vocalistas, ¿no? Están en la onda de lo que serían los Backstreet Boys New Kid on the Block, todo eso O son algo diferente Hombre, ojalá nos pudieran comparar con ese tipo de Boy Bands, ¿no? Son gente bastante, muy grande, ¿no? Y con un montón de seguidores Nosotros estamos empezando Somos, o sea, nuestra tendencia más bien es pop Es el camino que seguimos Pero tenemos tendencias, ¿no? Somos bastante anglosajones en el sentido musical Tenemos tendencias R&B, tendencias un poco funky Pero la línea general del disco es pop, ¿no? Ojalá algún día podamos ser como esas Boy Bands Que nombraste Bueno, hemos hablado de cómo nace Nash ¿Qué estilo funciona Nash? Vamos a hablar Hablemos de cada uno de los componentes Digamos, tú, ¿de qué parte de ese grupo forma? Bueno, la verdad es que estamos Como todo el mundo dice Que supuestamente los roles Tienen que estar bastante diferenciados En este está bastante igualado todo, ¿no? Componemos todos por igual Cantamos todos por igual Bailamos todos por igual Yo creo que la única diferencia Que también me toca un poco a mí A nivel físico Como tengo la cara así un poco más de niño Con respecto a mis compañeros y tal y cual Pues soy como el niño del grupo, ¿no? Pero a diferencia de... O sea, dejando aparte el físico Somos todos los mismos El mismo nivel en todos los sentidos Bueno, no hay que ser súper ñoño Como el de la Paramount Comedy, ¿no? Pero eres el menos duro de todo Bueno, menos duro físicamente Físicamente Personalmente ya puede ser otra cosa Bueno, y la experiencia Como experiencia que te ha marcado todo este año De trabajo Hombre, la verdad es que Madrid es una ciudad Bueno, una capital es difícil Hay muchísimas ofertas en muchísimos aspectos Pero yo creo que es cuestión de buscarse las papas, ¿no? Como en todos lados Yo fui a terminar mi carrera Y fui un poco a buscarme la vida Y surgió este tema Y estamos ahora mismo dedicados de lleno a esto, ¿no? Yo supongo que como todo Hay que ser paciente Pisar fuerte Y muy despacito, ¿no? A ver qué sucede Ojalá Miquel, hablamos un poquito del trabajo Capaz de todo Vamos a ver las composiciones Que son totalmente íntegras del grupo O de otros autores Pues mira, son doce temas Cinco de esos temas son composiciones nuestras Uno de ellos es Entero, Música y Letra Hay, bueno, amigos y profesionales Como William Luque, Alejandro Parreño Fede Monreal Que han participado en la composición De los temas del disco Y otras que pertenecen a editoriales, ¿no? Es un disco bastante completo Son doce temas seleccionados minuciosamente Hemos estado un año entero Haciendo este trabajo Y creemos que cualquiera puede ser single, ¿no? Hemos escogido Capaz de todo Porque creemos que es la más completa La que mejor nos define Y una buena carta de presentación Para que la gente nos conozca, ¿no? ¿Cuándo oiremos esa canción por aquí, por las islas? Pues bueno, ya está sonando bastantes cadenas de música Gracias a Dios Poco a poco En mayo más o menos Yo creo que llegaremos aquí Para hacer la presentación oficial aquí en Canarias No sé Hay varias páginas web Que ya están nuestras fotos Están ahí con la música nuestra Pero yo creo que es la presentación oficial Donde ya la gente sabrá Cuando la gente sepa quién es Nash Será en mayo cuando vengamos para acá Pues nada, Miquel, muchísimas gracias Danos un saludo para Canepirata, por favor Nada, muchísimas gracias a ustedes Gracias por invitarme Espero verles pronto con mis compañeros Y nada, que les vaya todo muy bien Muchas gracias Vale, muchas gracias Miquel Quique para Canepirata.com ¡Gracias! Quique para Canepirata.com ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.